Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que siento que es tan cabrón Tu nunca habías conocido a alguien como yo Que le metas tan cabrón, que te toque tan cabrón Jala Gatillo, aquí se Jala Gatillo, aquí se Jala Gatillo, aquí se Jala Gatillo, aquí se Jala Gatillo. Jala Gatillo, tu sabes lo que te digo, yo no me dejo de nadie. Yo me lo paso por bichos y no me importa quién tú eres, ni tampoco donde eres papi busca tu jefe que también lo rajamos aquí no creemos en nadie chico esta es tierra de nadie motherfucking pain with the beat I'm gonna survive I'm like ten de la GZ como lo hago la gente pregunta en la calle ser la madre este malandro será un mal parido un hijo de un bastardo porque el día que nací se inventaron el malianteo no es culpa mía si este mundo está en garete unos nacen pa morir otros adictos o al fulete entiende después se arrepiente y se camina por el juego después de quemar aquí nadie prueba de bala ni yo te voy a salvar tú nunca vi ya conocido a quien le meta como yo que juegue tan cabrón que te toque tan cabrón tú nunca vi ya conocido a quien como yo quien le meta tan cabrón que te toque tan cabrón y ahí se jala y mucho roncan dije puto y otro de asesino después terminan de empresas sacando chill a los buses ellos juran que matan que controlan el bloque pero nadie te conoce estamos bien a lo Y pa' el que no reconoce, niño, vive el roce Antes que me encojone, pa' ver que tiene cojones Y yo paro en la milla, aquí no existe reversa Aquí no existe UCI, bucha, men y plateta Tampoco los azules, ni guille, karateka Los galles, las emitan, punto cuarenta Si no, con la club y también la vereta La R chiquitita apuntando tu cabeza It's like, bla, 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 yo le doy Hay que se meta conmigo, muerte le doy Tom, bla, bla, yo le doy Hay que se meta conmigo, muerte le doy Tío, you know what time of this, man You know what time of this, man All day, homie, el movimiento, es así Mascavo en la calle La music, you say que yo soy el mejor Masacre, homie, usted sabe Aquí se jala, cádillo, cádillo, cádillo Lo que hizo, el jefe, de la desatilidad Dio, la music Yo Pain Botín de guerra Siempre All Day Daddy No nos dejan Los reyes del área metro Dj Blass Ojo se crían campeones Masacre musical, homie Guこと Imagina ¡Suscríbete al canal!